¿Qué dice? ¿No te acordás? Usted se ríe, hay algo que me estoy perdiendo. ¿Qué dice? No entiendo. Dijo que iba a ganar Argentina, Marcelo. ¿Qué dice? Dice que ya había anunciado que ganaba Argentina. Acordate del último programa. Busca el tape. Bueno, vamos a buscar el tape. ¿Qué dijo Marcelo? Que ganaba Argentina. Ah, bueno, yo también, está bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo que perdía? Me dijo que estaba difícil. Y vos me dijiste, uh, no me vengas con eso. Yo dije, Marcelo, está difícil, pero no imposible. ¿Y ahora cómo lo ve con Bélgica el sábado? ¿Contra los belgicanos? ¿Belgicanos? Señores. Cerrado acá. Cerrado mirador. Señores. Se vuelve a casa Marte. Está bien. Chau, gracias. Nos vemos. Se vuelve a casa Marte. Eso. Gracias. Un placer conocernos. Se van los trianos. Chau, Marce. Buen día. Chau. Ah, volvé, volvé. Se van los marinos. Se van los belgicanos. Volvé. No te vayas con los belgicanos, Marcelo, volvé. Anda a buscarlo, Carina, por favor. Anda a buscarlo. Carina, ¿qué hiciste? Se va en serio. ¿Qué hiciste, Carina? Se va de verdad. Anda a buscarlo. Eso quería ver a Cagurrián. Se deprimió. Perdón, perdón. Atención, atención. Eso es lo que quería ver. En este momento, belgicanos. Buscá la palabra belgicanos. ¿Qué dice? Belgicanos. Te dice y me muero. ¿Qué dice? ¿Trapa de Baisor? Belginenses. No, quedate en uno, a ver. ¿Existe belgicanos? Son belgas. ¿Eh? En otro idioma. En otro idioma, aparentemente. O sea, belgicanos. ¿Qué significa belgicanos? Una bracería en donde en París. ¿Qué dice? En otro idioma. No se entiende, claro. No se entiende. Es un boliche. Qué raro. Es un mezcla de belga y mexicanos. Pero bueno. ¿Se sabe qué quiere decir mexicanos? No. Ni idea. Son muchos vegas. Están los holandinos. Nos estábamos buscando justamente Google. Perdón. Está el señor Eduardo Feynman justamente con nosotros. Eduardo, que nos va a decir... Buenas noches, Eduardo. La verdad... Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bien, bien, bien. En un ratito estamos dando la información de este término. Pero en un ratito. Sigan con el programa. No me meto. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto. Muy bien. Juntos lo encontramos a Eduardo. Muy raro el belgicano. ¿Usted sabe lo que es un belgicano? Me mató. Me mató. Me mató. Perfecto. Ni el seguridad sabe. Bueno, vamos a ver, señores. Qué raro lo del belgicano. Bueno. ¿Usted sabe Guiservo Petruccelli lo belgicano? ¿Qué quiere decir? No tengo idea. ¿Se dice? ¿Los nacidos en Bélgica se dicen belgicanos? Bélgicanos, sí, señor. Bélgicanos. Perfecto. Qué raro tú, ¿no? ¿Peluche sabe cómo se dice? Yo no tengo claro cómo se dice la verdad. Ah, 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 pelo creo tenerlo porque lo pasó a nata. Y, je, te contesto. ¿Tomó algo, peluche? Le calculando. Doble a la izquierda. Perfecto. Es genial, perfecto. Señores, bueno, vamos a ver. No, no, no encontramos la palabra belgicano, pero bueno. ¿Por qué me buscaste esa palabra? Es belgas. Ah, muy bien. Qué marmota que sos, ¿eh? Ay, che, qué marmota, por Dios. Qué marmota es. Menos que está buena, que no importa cómo va. Vos encima vas, dudás, buscás belgas. Claro, belgas, perfecto. Bueno, vamos. ¿Cómo vemos el partido con Bélgica? ¿Cómo lo ve? Karina Gelinec es una analista del fútbol. Analista del fútbol. Yo presiento, pero aún no lo presentí. No, 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 cuidado para ver eso. Pará, pará, pará. Tiene que ser sábado y tiene que ser algunas horas antes, como me pasó antes. ¿Pero qué, qué sentís? Lo que vas presintiendo sin presentirlo hoy, más o menos. Claro, lo presiento y lo digo. Es algo natural. ¿Pero qué sentís así? Algo que te venga. Jugamos contra Bélgica. Partido difícil. Jugamos contra Bélgica. Todo satisfecho. Uy, está complicado. Company, Martens, equipazo. Lukaku. Sí, ya sé, boludo, pero está complicado. Sí, boludo, pero... Pero, ¿cómo lo ves? Porque te digo, no me voy a hacer un montón de kilómetros y está complicado, boludo. ¿Cómo parará el equipo? Está complicado, pero vamos a hacer más de uno. Preguntale por Lukaku. ¡Guau! Y Bélgica, ¿cuánto puede hacer? ¿Ganamos o perdemos? Yo quiero saber si pasamos. La tortuga cabezuda. Eso es lo más importante. Yo creo que ganamos. Ganamos. Y, perdón, entonces, Argentina-Bélgica. El pronóstico de Karina Gelinek pasa a Argentina. Doblado. Un minutito, chicos. Pasa a Argentina. Exacto. Perfecto. El otro partido. Holanda juega con Costa Rica. Costa Rica. Con Costa Rica. Ay, Costa Rica es más simple. ¿Por qué? Perdón. ¿Quién pasa? ¿Holanda o Costa Rica? Costa Rica. Perdón. Holanda-Costa Rica pasa... Lo va anotando, por favor, Fede. Holanda-Costa Rica-Costa Rica. Argentina sería el batacazo del Mundial. Y por el otro lado, Argentina. Bélgica pasa a Argentina. Por el otro cuadro viene Brasil-Colombia, que lo tenemos mañana a las 5 de la tarde. Pará, pará. Déjame concentrarme. Esto es más cercano. Te tiene que venir ahora. Ya sé, ya sé. Colombia. Colombia. Mañana otro batacazo. Colombia eliminaría... Chico, no aplauda. Pará, lo está diciendo. Una gran analista, Dicicic. Y el otro partido, terrible partido a la una del mediodía. Alemania contra Francia. Pues, Francia. Pues. Francia, entonces. Las semifinales del Mundial. El pronóstico de Karina Gené va contra... Tremendo. Aparentemente, Colombia enfrentaría a Francia y por el otro lado, Argentina, Costa Rica, pero, ¿sabe qué? Me muero muerto. Ya. Si eso se da... Quiero... No. La llevas. A ver, a ver. Apostemos. Si se da, la llevas. Bueno, yo te voy a apostar. Te apuesto. No sé, ¿qué le puedo apostar? A ver, díganme, ¿qué le puedo apostar? Llevalo a Brasil. Algo significativo. Llevalo a la final. Algo significativo. Un diccionario. No, no, no. Voy a apostar a lo que... ¿Qué querés apostar? Vamos a apostar. Vamos a apostar. A ver, ¿qué podemos apostar? A ver, no digo un cero kilómetro porque no da. No, no. No. ¿Qué puede ser acá un premio acá del programa? Salomón, ¿y dónde está? Algo que nos diga... Llevarla, llevarla al mundial. Le gano seguro, dale. ¿Qué podemos? El viaje a la final. El viaje a la final. Un viaje para dos personas, todo pago a la final. Y otra cosa más. Chicos, esperen. ¿Qué? Otra cosa más pido. Tengo derecho. Cante primero. Que se cumpla el sueño mío. ¿Cuál es? El del hogar del niño. El salto. Ah, muy bien. Ah, bueno, perfecto. Además le cumplimos el hogar del... Perfecto. Entonces, por un lado, primero te juego. Vamos a jugar para mañana. Entonces, Colombia-Brasil, ya te juego. Ya. Directamente. Son dos pasajes a Río de Janeiro. ¡Ay! No, pero perdón, perdésme lo garpás. En enero, ¿eh? Dejáte de joder. Sí. Perfecto. Colombia-Brasil. Si mañana gana Brasil, me garpa dos pasajes a Río de Janeiro. Si gana Colombia, yo le voy a pagar cuatro pasajes a Río de Janeiro. ¿Por qué pago doble? Porque quiero que pierda Brasil. Claro. ¿Entendés? Perfecto. Para todos. Para Kenny, para la kinesióloga, la... Todo. Perro. Para Maxi también. En el caso que... Esperá. Para Costa Rica le gane a Holanda, de garpo ocho boletos a Río de Janeiro. ¡Ey! Para el jurado. Para el jurado, para el jurado que venga conmigo. Ocho boletos a Río de Janeiro. Ángel. ¿Te copas? Perfecto. Y en el caso, en el caso que Argentina le gane a Bélgica, cuatro boletos más. O sea, mañana, mañana vamos a jugar. Le juego. A mano de Colombia. Perdón. Si mañana gana Colombia, entonces le garpo yo cuatro boletos a Río. Ya tenemos. Si Holanda le gana... Si Costa Rica le gana a Holanda, ocho. ¿No? Entonces, ocho. Y cuatro son doce y cuatro de Argentina. Dieciséis pasajes a Río de Janeiro o el valor en plata. Me estás arcando. Hotel y comida, todo pago. Me estás arcando. ¿Por qué? Pasaje. Hotel, comida, extras. All inclusive. ¿Qué son los extras? Que sí, que... Yo no gasto mucho extras en los hoteles. Entrada del partido, comida, alguna comprita. Que se quieran hacer. Perfecto, ningún problema. Yo pago todo eso. Si se llegan a dar esos resultados, pago eso, pero de una. Algún shopping por ahí. Bueno, pará. No, de qué te crees. Te va a bancar la vida en Río. Bueno. Señores, va a bailar Karina Gelinek. Nada, fíjate. No se puede dar ningún resultado. O sea, Colombia, Brasil, no sé. Pero Holanda, Costa Rica. Si Costa Rica les llegan a Holanda, ¿sabe qué? Me hago monje budista. Ojalá. Señores, va a bailar Karina Gelinek y Maxi Diorio. ¿Qué hace? ¿Va a tomar sol? ¿Qué hace? ¿Se desmayó? Señores, atención. ¿Qué hace?